Queremos futuro, agua lenta y ciencianuro Fuera minera San Javier, de Cerro de San Pedro ¿Cómo es posible que un desastre ambiental se convierta en un atractivo político? No tenemos la autoridad para ir a salir y parar todos los procedimientos Yo en lo personal me retiro de esta reunión porque se me hace una tradición a mis principios compartir la mesa con un personaje tan nefasto, con permiso No podemos dar un paso atrás, no se debemos ni contra el dinero, ni contra el poder político Yo creo que cualquier ciudadano medianamente consciente tendría que estar involucrado en la defensa de esta zona Esta es una lucha con el servicio, una lucha de defensa propia En ese cerro San Luis ya no va a ser sonido Nada más va a ser sonido Que se me permita la profecía Y si fallo que caiga sobre ustedes Que ustedes van a ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!